Muy buen día Este, ahora vengo De, de, de Se ve mi ventana porque estoy grabando Pero ahora vengo de chismosita ¿Qué creen que ven? Yo cuando tanto ver este Que la gente anuncia Que fue a Prichus y que compró Y que no sé que tanto Pues yo que me voy, que me voy corriendo Porque si me gusta chacharear Como a todo mundo Entonces, encontré Que si había cositas Pero yo la verdad Si, si este Si compro solo lo que necesito Pero tampoco voy a chacharear Por chacharear Y aquí les estoy mostrando Algo de lo que si traje Voy a hacer un poquito más para acá la cama Ahí está Pues bien Déjenme ir por lo demás que compré Bueno, aquí tengo todo lo que compré Se los voy a ir mostrando Poco a poquito Bueno Pues que me voy de compritas Y entonces yo iba en especial Por esta Que qué belleza de macetita A ver, las chicas dicen que Que sirve para este Para las brochas No Yo la voy a usar de maceta Como debe ser Y le quiero poner Un helecho O este O una pata de elefante No sé cómo se llama en su país Pero vean que monada De maceta Hay un amarillo Y hay en este blanco A mí me encantó el blanco Porque pues me gusta Ya mi casa de por si es color beige Pues que predominen los colores claros ¿No? También encontré Estos tarroncitos ¡Ah, qué lindos están! Y compré dos Esto lo voy a poner en mi librero Para que decoren Porque mi librero es café Y le van a dar Pues como Un estilo ahí lindo ¿No? Los voy a poner así Algo así ¿Verdad qué bonitos? Ahora ya subió un peso más Antes estaba a 17.90 Ahora está A este 18.90 También encontré Estas bellezas Vean estos vasitos Son portabelas Pero igual También los voy a usar Para decorar un rinconcito Que tengo por ahí En medio pondré una maceta Y los pondré a uno de cada lado Para que le den Mucha luz Mucha luz ¿Vean qué cosa tan bonita? Les invito que vayan A esa tienda No pude grabar allá adentro Porque no había Quien me diera permiso Y la verdad Sí me dio miedo Que me sacaran Como les digo Pues no Nada más voy a Voy a abrir esto No nada más voy a chacharear A comprar por comprar ¿No? O sea La verdad es que sí Que sean cosas útiles Y buenas Encontré este Porta Jabón Doble Porque mi tarja es doble Entonces lo voy a poner así Aquí voy a echar La esponja Y aquí A lo mejor Pongo el frasquito De jabón líquido Que uso Y así ya me va a quedar Todo dentro de la tarja Y me voy a deshacer De mi jabón Que siempre tengo Como en un ladito De la tarja La verdad El color no me encantó Este Me hubiera preferido Que fuera blanca Porque mi tarja es blanca Pero Tampoco está desagradable Ya va a haber mono Le va a dar un toque De Femenino A mi A mi cocina Entonces Es de Como de ¿Cómo se llama este? Nuevo material Silicón Se dobla muy fácil Igual También me costó 18, 90 19 pesos Porque ya no te regresan Los 10 centavos También tengo Yo Que siempre ando viendo Esto va en orden De verdad Va en orden También compré Estas toallitas Que son hipoalergénicas Son para bebé Yo las voy a usar Para la limpieza De Mi cara Para quitarme el maquillaje Tenía También para maquillaje Pero Me gustó más Estas que no traen alcohol Que Este Sin parabenos Con aloe vera Y suave con la piel Yo soy muy sensible La voy a probar Les platico Igual Y sin sacar bronchas Y luego pensé Normalmente uso Un algodoncito Lo humecto Con mi crema desmaquillante Y así me desmaquillo Todas las noches Pero luego pensé Esta trae 100 Si pueden ver Luego pensé ¿Y dónde voy a guardar? Y seguí caminando Y que me encuentro Esto Que es un Portatoallitas Ajá Entonces Pues me imagino Que aquí no se me van a secar De todas maneras Las pienso meter En una bolsita De esas Que tiene cierrecito Y aquí voy a colocar Estas toallas De a poquitas Y así Mantendré sellado esto Las cierro Y yo les platicaré Ya como funcionan Tampoco me encantó El color Porque la verdad Yo no soy de muchos rosas Pero era este o azul Niño o niña Entonces dije Pues nos quedamos con rosa ¿Verdad? Porque el azul tampoco Era un azul Así como muy padre Después igual Pues la decoro O la dejo así Total Nadie la va a ver No estar dentro De mi cajón Del tocador Pero también es una monada Y espero que Cumpla su función De mantener la humedad De las doyentes Bueno esto va con esto Y luego seguí caminando Porque ya tiene muchas cosas Ahí es donde fui Que fue Un Walmart nuevo Que apenas voy conociendo Encontré esta salud y belleza Faja Es una faja Para la cintura Que mide 92 centímetros Por 12 de ancho También había para los codos Para los tobillos Y que me parecieron interesantes Porque luego nos lastimamos Y no este Y no No hayamos con qué vendarnos ¿No? Con qué hacer esa presión Para que no duele el brazo Yo compré esta Porque yo me pongo A hacer ejercicio Y se me hizo práctica Porque también Es como de ¿Cómo le llaman a esto? A ver si aquí dice Caucho Caucho De neopreno Neopreno Si dice aquí Caucho ¿Se alcanza? No Está muy chiquita la letra Pero por ahí dice Caucho de neopreno Entonces yo la pienso usar Entonces estoy Haciéndome qué hacer Me la voy a poner Y pues O hago mis ejercicios Y así evito Que se me bote la panza Pues yo llegué bien contenta Con mis compritas Pues sí gasté un poquito Pero creo que todo Va a ser una monada Todo va a ser Va a ver bien bonito Estos dos Estos dos Después les voy a mostrar Cómo van a quedar La decoración Porque pues los pienso usar ¿Sí? O sea no es de Junto mis chácharas Las bote y luego Las tiro como mucha gente Un tiempo Hay que usarla Hay que presumirla Pero esto sí me encantó Para una macetita Voy a poner un helecho Van a ver qué bonito Y lo voy a poner En mi recámara Obviamente Tengo muchos helechos En mi pequeño jardín Porque tengo un jardín Muy pequeño Y me gustan mucho Las plantas naturales Dentro de la casa Algún día Les haré un recorrido Por mi casa Para que vean Cómo es Mamá Cómo Homosu La familia Homosu Tiene decorado Su casa Pues bueno Me despido Con esta linda macetita Que sepan Que los quiero mucho Sé que este es un video diferente Pero quise compartirlo Porque la verdad Es que me pegó La fiebre de compras De brichos Y Este Y ha ido otras veces Ay Pero me falta También compré Una Este Mariposa Para Para colgar Las Las toallas A ver Es que ya Ya la fui a poner Luego Las toallas No Las mascadas Si me esperan tantito Voy por ella Pues oye Que corrí Corriendo 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 Esta es la mariposa Que compré Vean Que linda Para meter Está un poco Como susita Pero le voy a pasar Este Jabón Igual así la dejo Está hecha como de Tessiopelo Para evitar Que se patinen Para evitar Que se patinen Las Ay Las 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 Mascadas Las Chalinas Las Lufanas Vean Cuantos Ollitos Tiene Entonces Estoy encantada Porque les va a caber Mucho Compré otra Que es así Ya la Que se Ahorita la Mariposa Le quité Porque si no No la iban a apreciar Mire Esta ya la tengo Ay Es que si me cansa El sonido Si la tengo Ya con Este Con Mis pequeñas Mascaritas Para Pues yo Esta es una flor Si la alcanza Es una bella flor Igual el color No me encantó Pero bueno Al final va a mi closet Y yo soy mujer Y pues como que Rosa va Pero el único color Que había en las dos El único solo había En rosa Hay un montón de cosas Vayan Se los recomiendo Pero Recuerden No tienen su dinero Y no compren Lo que no ocupan Porque por mucho Que haya alcancías Patitos Cosa y media Pues la verdad Es que Hay que ver La calidad Que tienen pechos Y esto es calidad Miren Vean lo grueso Yo traté De que pagar 19 pesos Pero por algo Que si vale la pena Vean esto Cada vez Lo grueso O sea Creo que está Bastante de resistente Como para que aguante El peso Igual esta Pues yo he comprado Otro tipo de fajas Y esta me encantó Porque la jale Obviamente Dentro de la tienda La probé Probé El El ¿Cómo se llama? Esta cinta Se me fue el nombre Para ver el agarre Que tiene Porque pues obviamente Hay que apretarla Y escuchen Tiene muy buen agarre Entonces mientras más Escuchen Obviamente la jale Pero mientras más La aprieten Jamás que no creo Que se me haga La aprieta Que la tengo que estar Oye Entonces Yo creo Que hice Muy buena compra Pues eso ha sido todo Compren lo que necesiten Y me dio la fiebre De pichos Nos vemos A la próxima Chaito Chau 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 Chau